¡Vamos! 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 ¡No menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbreme! ¡Quieta! ¡Recordamos! ¡Vamos! 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 ¡Evet! ¡Vamos! ¡Respiros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Cúbreme! ¡Cargando! ¡Arregando! ¡Escuadrón de infantería enemiga avistado! ¡Arregando! 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 ¡Enemigo marcado! ¡Arregando! ¡Arregando! ¡Novenos! ¡Arregando! ¡Arregando! ¡Supare de panor! ¡Qué pasa! ¡Migad! ¡Miguitos! 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 ¡Vame! 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 ¡Vame cargando! ¡Esperen! ¡Estamos perdiendo soldados! ¡Enemigo batido! ¡Enemigo batido! ¡Voy a recargar! ¡Estoy levantando la plaza! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Cancho colocado! ¡Estoy recargando! ¡Voy a recargar! ¡No! ¡No! ¡Listo, para los alquiler! ¡No! 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 ¡Azco, vuela! ¡Noveno! ¡Tengo batido! ¡Soldados, enemigos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Listo! ¡Listo! ¡A ver con uno! ¡A ver con uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo voy a recargar! ¡Malditares! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!